Venga de Salvador y voy para Agosto. Tengo 17 de Salvador y voy para Agosto. Tengo 17 de Salvador y voy para Tinta y Oro. ¿Tú? Tengo 16 de Guatemala y voy a California. Tengo 16 y soy de Guatemala y voy para Cincinnati. Tengo 16 y voy para Agosto. ¿Y de qué voy a Andrés? 17 de Andrés. 16 de Guatemala. ¿Para dónde vas? A Virginia. Honduras, 14 años. Guatemala, 15 años. ¿Para dónde vas aquí en los Estados Unidos? En los Estados Unidos. ¿Qué parte vas? Vizconce. Descanse. Soy de Honduras, tengo 16 años y voy para Vizconce. Soy de Honduras, tengo 16 años y voy para Agosto. Honduras, tengo 16 años y voy para Virginia. Yo de Honduras, tengo 17 años y voy para la terza. Yo de Honduras, tengo 17 años y voy para la terza. Yo de Honduras, tengo 17 años y voy para Nueva York. Soy de Honduras, tengo 12 años y voy para América. Soy de Guatemala, tengo 16 años y voy para Carolina. Soy de Guatemala, tengo 17 años y voy para Carolina. Honduras, tengo 10 años y voy para Houston. Y Honduras, tengo 15 años y voy para Texas. ¿Y Honduras? Yo de Honduras, tengo 16 años y voy para California. Yo de Honduras, tengo 17 años y voy para Arizona. Yo de Honduras, tengo 15 años y voy para pretensa. Yo soy de Honduras, tengo 16 años y voy para California. Sí, vivo, tengo 12 años y voy para California. ¿Tú papi, o una vez? ¡Se un mes de año y voy para California. Hola, soy de Ecuador, soy de Honduras y voy para Jisco, tengo 11 años. Yo me llamo Chérez. ¿Qué tantos años tienes mamá? Cuatro años. ¿Qué tantos años? Cuatro años. ¿Cuatro años? Me llamo Marjorie, tengo 11 años y voy para Florida y soy Honduras. Soy de Guatemala, tengo 17 años y voy para California. Soy de Ecuador, tengo 17 años y voy para New Jersey. Soy de Venezuela, tengo 16 años y voy a Orlando, Florida. Soy de Honduras, tengo 17 años y voy para Nueva York. Soy nicaragüense, tengo 17 años y voy para Missouri. Soy de Carabazzo y tengo 17 años y voy para la ciudad de México. Soy de Venezuela y voy para la ciudad de México. ¿Qué tantos años tienes? 16 años. Me llamo de Cruz Pineda, 17 años, Honduras, Mérida. ¿Qué tantos años tienes mamá? 12, 12. photomala, tengo 17 años. Tengo 18 años y tengo gobernurái. Tengo 18 años y soy de Puerto Rico. Tengo 18 años y toda la ciudad de México. ¿Venezuela mamá? yeah me llamo港ad ti mismo. ¿Venezuela mamá? Venezuela. ¿Sí? ¿Venezuela? ¿Para dónde vas, mamá? Para mi mamá y mi papi. ¿Dónde están? En Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Ok.